Saludos queridos amigos, continuamos con Reavivados por su Palabra, hoy el capítulo 8 del libro de Amos. Vamos a leer los primeros textos bíblicos. Acompáñame por favor ahí con la mirada en tu Biblia. Versículo 1 nos dice, Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves Amos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Tremendo este versículo, estos dos versículos que acabamos de leer porque sigue siendo un llamado de advertencia al pueblo de Israel. Esta es la cuarta visión que Dios está mostrando a Amos. Ayer vimos tres visiones. Hoy estamos viendo una más que sería la cuarta. ¿Qué quiere decir un canastillo de verano? Bueno, en el tiempo de Amos, justo en ese momento que Dios le está dando la visión, el pueblo estaba en la etapa de la cosecha. Un momento exclusivo donde debía cosecharse absolutamente todos los frutos porque ya estaban maduros. Agarrando estas circunstancias que estaba viviendo el pueblo, Dios también quiso dar un mensaje al pueblo para que ellos pudieran arrepentirse del mal camino que estaban andando. Sin embargo, el pueblo continuaba con la desobediencia a Dios. Además, el pueblo estaba más ocupados en las fiestas, en la ganancia de dinero, haciendo negocio, acumulando riquezas, bienes materiales, haciendo todas estas cosas. Y aún más, algunas cosas más estaban sucediendo con el pueblo de Dios. Quiero ir al versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y activaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Wow. Aquí nos muestra que realmente el pueblo estaba ya, estaba corrompido. Porque aparte de que vendían, vendían de un alto precio. Las balanzas, las medidas de balanza de peso habían sido falseadas y bueno, estaban engañando a las personas que compraban y estas engañaban a otras. Completamente el pueblo estaba andando por un mal camino. Tristemente, esta es la realidad del pueblo de Dios. Pregunto, ¿será que en nuestro tiempo estamos viviendo la misma situación? Ahí dice que Dios, que el pueblo estaba ya maduro por tanta maldad y había madurado la maldad y era el tiempo de la cosecha. Significa que debían ser recogidos y por eso el Señor estaba amonestando para que se arrepintieron. Y miren lo que dice el versículo 11. La advertencia en este versículo 11 de Dios dice lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Versículo 12, miren. E irán es antes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discusirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya había puesto fin a su pueblo, que debían asumir las consecuencias de su acto. Y Dios procedió, en este caso, con el pueblo de Israel a llevar lo que ellos mismos habían provocado. Tenían que ser, en este caso, corregidos por el Señor por las cosas que estaba aconteciendo en el corazón del ser humano. Aunque después hay algún arrepentimiento, ya era demasiado tarde. Aunque ellos hubiesen querido tener la oportunidad de leer la palabra de Dios, entonces, cuando vienen las plagas, cuando vienen las pruebas, recién uno busca a Dios, ¿verdad? Recién uno busca a Dios cuando estás pasando problemas difíciles. Pero antes, cuando estás bien, cómodo, en prosperidad, entonces, muchas veces nos olvidamos de Dios. Este versículo 8, o capítulo 8, nos enfatiza que los frutos del corazón están maduros y Dios traerá, tendrá que cosechar y pagar a cada uno conforme a lo que ha vivido en este mundo. Y eso es para ti y para mí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro mundo? ¿Estamos en esa misma situación? Estas profecías podríamos decir que se está repitiendo en la actualidad. Está pasando estas cosas. Ahora, por las pruebas que estamos viviendo, por la situación que estamos viviendo en el mundo entero, muchos recién estamos teniendo el deseo de buscar a Dios, de acercarnos a Él, de conocer Su Palabra. Entonces, realmente Dios quiere que tú y yo podamos, ahora que tenemos el tiempo, podamos estudiar Su Palabra, la Sagrada Biblia. Seguro que tú tienes una Biblia en tu casa, en tu hogar. Ábrela, estúdiala. Por eso, ya vivados por tu Palabra, te motiva que tú puedas estudiar y puedas conocer más acerca de las enseñanzas que el Señor tiene. Aún tenemos tiempo de arrepentirnos y de no caer en la triste consecuencia de ser condenados, como lo fue el pueblo de Israel. Que Dios te bendiga y que este tiempo que tienes la oportunidad de acercarte a Dios, hazlo. No dejes pasar el tiempo, porque más adelante puede ser demasiado tarde. Dios te ama y quiere Él darte a conocer cosas lindas. Dios te bendiga.